La jornada electoral arrancó con algunos retrasos. En Tipitapa, en el centro de votación Millennium, los portones se abrieron algunos minutos tarde. Siete de la mañana, tienen que haber abierto el centro de votación. Y uno viene temprano porque tiene que trabajar. Pues, mire, a esta hora que es, ya, no nos dan ninguna explicación. O sea, esto es, primero, falta de responsabilidad. Y segundo, es ineficiencia, pues, de los que están adentro. Pues, pues, las presidenciales a esta hora ya estaban abiertas. Pues, no sé por qué están así, pues, a esta hora. ¿Cómo le afecta a usted venir temprano para ejercer su derecho al voto y que todavía no hayan abierto el centro de votación? Bueno, está malo porque vine desde las cinco y media. Yo trabajo en Acal, voy a relevar. Y mire, y todavía no podemos entrar, no han dicho nada. Eso yo miro irresponsable. En la capital, en el centro de votación ubicado en el colegio Rigoberto López Pérez, tampoco había muchos ciudadanos. En este sitio votó Enrique Armas. Usted mencionaba que había movimiento, pero aquí en su junta receptora no hay, todavía no hay bautante. A ver, espérame. No hay tanto movimiento ahorita en la mañana, dice el alcalde. Solo usted estaba en su junta receptora de voto. Solo usted estaba en su junta receptora de voto, dice el alcalde. ¿Tan ágil el proceso que solo usted estaba? Usted hablaba de agilidad en el proceso y casi nadie estaba en su junta receptora, dice el alcalde. Viste el reunión, llegó a mil años. Y sigue igualito. El centro de votación ubicado en la Universidad de Ingeniería también estuvo igual. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí votó Reina Rueda, candidata por el Frente Sandinista. La afluencia está como la ha sido en todas las elecciones. La verdad que las familias primero asisten a su iglesia, a sus templos, a la misa. Primero dejan todo preparado ya y bueno, cumpliendo primeramente con Dios y después cumpliendo con ese deber como nicaragüense. Poca participación ahorita en su junta receptora. Gracias, gracias. Es la administración de cada municipio. Algunos pobladores no lograron encontrarse en el padrón electoral. Siempre he votado en la jornada, pero ahora no aparezco aquí en Rigoberto. Entonces ando buscándome para ver si ejerzo mi derecho al voto. No aparezco, pero aquí vine a votarla otra vez, pero no sé por qué, no salgo. ¿No tenés idea de si estará en otro centro de votación? Sí, voy a ir a ver aquí en la jornada, tal vez ahí estoy. Yo iba aquí en el central, en el barro Jallalía. Entonces ahí yo votaba ahí, porque me corresponden y pedí que estoy aquí, voy a ir allá tal vez, si no, no puedo votar. Para las votaciones de presidente no pude realizar, por lo menos dicho, el derecho a votar, porque en realidad no aparezco acá. No sé dónde me toca, por lo menos dicho ahora, porque en años anteriores siempre he venido a votar acá, pero ahora no aparezco. La vez pasada me dijeron, me buscaron, pero estaba al lado de Ticoma, me dijeron. Pero como me quedaba muy largo, entonces no pude ir. ¿Pero vos siempre has vivido aquí? Sí, sí, en Alta Gracia, distrito 13. El problema que estoy encontrando aquí, al venir a buscarme y no me encuentro, lo que aparece son mis vecinos y mis hijos, y menos yo. Y yo siempre he votado aquí. Ahorita una joven se fue y averiguó con mi cédula y me está diciendo que tengo que ir hasta el divino pastor de Nejapa. Si yo siempre he votado aquí, y mis hijos también, y mis vecinos. Incluso allá donde yo vivo llevaron una hoja donde aparecemos los que vivimos allí. Y siempre hemos vivido allí, siempre hemos votado aquí. Y ahora me salen de que tengo que ir hasta Nejapa, y si yo siempre he votado aquí. En los centros de votaciones y juntas receptoras de votos, la abstención prevaleció.